Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo, con David Faz. Muy buenos días, excelente viernes, 20 a 21 grados la temperatura actual aquí en Monterrey. Estamos en el primer día del mes de marzo, meteorológicamente o climatológicamente hablando. Ya estamos en primavera, de acuerdo a los promedios históricos, pero astronómicamente hablando, la primavera, esta estación entra por ahí del 21 de marzo. Espero esté disfrutando de estas temperaturas primaverales, tardes cálidas, las que hemos tenido en la entidad, en la región, en gran parte de la república. Pero al frío, no hay que decirle adiós porque va a regresar este lunes. Vuelven las temperaturas en un solo dígito para comenzar la próxima semana. Estamos amaneciendo con cielo mayormente nublado, tenemos condición de bruma, domina la calidad del aire regular, aunque se reporta mala en algunos sectores, el caso de Universidad y también Santa Catarina. Apenas por arriba de los 100 puntos y Meca, ayer se mantuvo el cielo nublado, por ahí en alguno que otro punto de la entidad se reportó precipitación ligera. Aquí la imagen de Webcams de México desde el pabellón M, la vista hacia el poniente, mostrándonos el cielo cubierto, la condición de neblina también. El aeropuerto reportaba visibilidad de dos millas y más tarde el cielo se va a ir despejando. Tendremos cielo medio nublado a parcialmente soleado y temperaturas cercanas a 30 grados. Mucho calor el sábado y sobre todo el domingo antes de que llegue ese fuerte sistema frontal. Un frente frío, lo tenemos justo en la parte norte de la región, un frente estacionario en la franja fronteriza desde la parte norte de Coahuila, norte de Nuevo León y Tamaulipas hacia el sur de Texas. Claro contraste térmico, Monterrey reporta 21 grados, viajándose al norte va a llegar a Laredo y va a registrar 10 grados y desplazándose por la I-35 hacia el norte, 7 grados en San Antonio y hasta 4 a 3 grados en Austin, en Hueico por la 59, 7 a 8 grados acercándose a Corpus Christi y 8 a 9 grados en el área de Houston. Aire muy frío que no alcanza a llegar a la zona metropolitana, la parte central de Nuevo León. Se queda estacionario este frente y de hecho en las próximas horas se va a volver cálido, va a tomar control en aire húmedo y cálido. En este caso va a desplazar al aire frío hacia el norte, pero otro frente más fuerte va a llegar, le digo, ya al finalizar el domingo y comenzando el lunes de la próxima semana. Febrero loco, le hemos dicho adiós, pero llega marzo y marzo otro poco y las condiciones continúan muy variables en la entidad y la región. Ya, insisto, meteorológicamente hablando en la primavera, ya de a poco las temperaturas van a ir aumentando, pero no nos exenta de ver valores bajos, fríos. Este frente, aquí lo tenemos, el aire ártico que lo impulsa, tomando control de gran parte del territorio tejano, ni se diga las planicias centrales, los grandes lagos en la Unión Americana. Aquí en nuestra entidad, la cercanía de este frente en interacción con la corriente en chorro, los vientos en la atmósfera media superior y humedad del Golfo de México generan esta condición de nubosidad, incluso extendiéndose esta área de nublados, incluso con precipitaciones hacia la parte sureste de la Unión Americana. Tendremos condiciones estables hoy, mañana y todavía el domingo, con máximas para el domingo en los medios 30, pero va a llegar ese próximo frente más fuerte, impulsado por aire ártico, va a atravesar la región de norte a sur y ahora sí tendremos valores en un solo dígito. Y no se descarta precipitación de manera ocasional en algún momento, especialmente la mañana, tarde del lunes y quizá parte del martes. Cielo mayormente nublado esta mañana en Nuevo León, por ahí se despeja, al menos en el área metropolitana, estimamos cielo parcialmente soleado a medio nublado. La cobertura nubosa es mayor hacia el oriente, eventualmente el norte de nuestro territorio por la noche y temprano mañana. Mañana sábado, muy cálida la tarde, ideal para actividades al aire libre, con el cielo parcial a mayormente soleado, medio nublado en la parte norte. Y el domingo, después de alcanzar 35 grados de máxima, llega ese fuerte sistema frontal. Para que se dé una idea, haga de cuenta, estamos en Montaña Rusa, en lo más alto, con estos 35 grados, las áreas en color rojo y naranja, dominando en gran parte la República, el aire ártico en la parte central de Estados Unidos, desbordándose hacia Texas, donde se esperan valores de entre 0 y 5 grados bajo cero en el centro y más al norte, hasta 10 bajo cero. Y aquí en Monterrey, en cuestión de horas, cae el nivel del mercurio de 35 la tarde del domingo a 5 grados, sería la mínima para comenzar el martes y bueno, por debajo, muy por debajo del punto de congelación, gran parte de la Unión Americana. Hora por hora, hoy en Monterrey, viernes, medio nublado al mediodía, 25 grados, bruma, sol parcial por la tarde, 28 será la máxima hacia la noche, 25 a 22, algunas nubes parcialmente despejado, nada mal, ideal para actividades al aire libre, al menos la segunda parte del día y por la noche. Ojo, considera que la calidad del aire se mantiene regular, a mal en algunos puntos. Los datos del sol y la luna, aquí los tiene, total de luz de día, 11 horas 38 minutos. La próxima fase lunar, luna nueva, a las 10 de la mañana con 3 minutos, entra el miércoles 6 de marzo. Nuestras máximas en la entidad, aquí las tiene, 31 grados en China, en Linares, 29 Cerralbo, 30 Montemorelos, 28 aquí en Monterrey, 27 en Doctor Arroyo, Anáhuac con 26, mezcla de sol y nubes, cálido y brumoso, es decir, cielo parcialmente soleado, medio nublado en algunas áreas. En Monterrey esta tarde, 28 de máxima, cálido, bruma, viento del este, de 10 a 20 kilómetros por hora, y solamente un 10% de probabilidad de lluvia, sobre todo, despuesito de mediodía, todavía. Mañana, sábado, temprano, mínima de 18 por la tarde, 31, buen tiempo, es cielo soleado. Igual el domingo, mayormente despejado, casi todo el día, y ve a 35 de máxima, y estos 18 grados ya se van a registrar a la medianoche. Va a soplar viento del norte, una vez haya puesto el sol, se incrementa la nubosidad, el lunes estará nublado con llovizna ocasional, sigue soplando el viento, 15 grados la máxima en la madrugada, bajando hasta los 8 o 7 de la tarde a la noche. El martes, 5 al amanecer, 14 la máxima, un día frío, pero ya con cielo parcialmente soleado incluso, y el miércoles, mezcla de sol y nubes, 6 con 17, lo que estamos esperando muy diferente. La semana, al menos la primera mitad, respecto a cómo estamos cerrando esta, con este calor marzo, otro poco, hay que prepararse, la ropa de invierno no la guarde, la va a requerir. Y mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mucho ánimo, pásala muy bien. Muchísimas gracias, David Faz, por la información del pronóstico del tiempo.